El Evangelismo Dios tiene maneras inexplicables de actuar. Dios le habló a Karim y a María a través de un sueño. Él las invitaba a cumplir la misión y proclamar el Evangelio. Yo tuve un sueño. Eh, un sueño en la noche. Un hombre de blanco que se me acercaba y me hablaba del trabajo misionero. Yo fui donde mi hermana María y hablé con mi hermana María. Ella había tenido el mismo sueño parecido al mío. Y le dije a ella, vamos María, vamos a empezar a trabajar. Y así lo hicimos. Armamos un grupo pequeño. Primer pequeño grupo en la casa de mi hermana. Una de las experiencias que marcaron a los grupos pequeños liderados por Karim y María sucedió en el año 2009, durante la Semana de Evangelismo con el pastor Mark Finley, donde todos pudieron ser testigos de la acción de Dios. Yo bebía mucho, ¿no? Eh, a veces hasta usé drogas, usé algunos químicos. Él bebía todos los días. El desayuno que él tomaba era la bebida. Todos los días realmente se dormía ebrio y amanecía ebrio. Él venía al grupo pequeño. Llegaba ebrio, nosotros lo acogíamos con cariño, ¿no? Y él, todas sus respuestas, cada palabra que él decía era, no sirve de nada. No sirve de nada. Hablábamos de Jesús y él no sirve de nada. Pero ahí fue Jesús el que me libró. Él me sacó del medio del fango. Para honra y gloria de Dios en la programación de Mark Finley esa semana tomó la decisión de bautizarse. Toda nuestra familia estamos muy felices con la transformación de Fernando. Al ver la semilla del evangelismo florecer de forma tan motivadora, María y Yací se dieron una vez más su casa para una nueva semana de evangelismo vía satélite, ministrada por el pastor Luis González. Desde que empezamos, desde que se inició este programa y Dios ha derramado sus bendiciones, es oración y ayuno. María montó una cámara de oración. La hizo en la casa de la hija que vive al lado. La hizo en la cocina de la casa de ella. Entonces lo interesante es que muchas personas que trabajan de noche y que no podían estar en la programación de la semana, ellos iban de día. Iban durante el día, entraban a la cámara, hacían su oración y se marchaban. Estábamos preparando. Ya teníamos dos personas listas para el bautismo. Y estábamos orando para que vinieran dos más, orando para que esas dos tomaran decisiones. Pero estaba en la gloria de Dios que el viernes se bautizaran nueve personas. En este momento, siguiendo la orden del Maestro, cumpliendo con su voluntad, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy muy contento porque una de las mejores cosas que me han pasado en la vida ha sido ver el bautismo de mi hija. Gracias a eso, yo también sentí de corazón que me quiero bautizar. Le dije al pastor, me quiero bautizar. Mi papá está muy bien en casa. Ahora él está yendo a la iglesia, me llama para ir a la iglesia y me lleva todos los días y me hace muy feliz que él cambió. Las acciones de los grupos pequeños van más allá de la conversión, proyectos y acompañamientos, apoyo espiritual y otras actividades de integración misionera. Sellan el ciclo de discipulado. Después de esa semana de oración, tenemos siete equipos misioneros, siete parejas misioneras, que están siendo el apoyo para que esas personas se bauticen. Los días viernes vamos a conversar con ellas. Para nosotras también es algo maravilloso, la participación es maravillosa, es un privilegio para nosotras. Un sueño, una misión y el deseo de estar en los brazos del Padre, de vivir día a día en comunión, testificando en todo momento del amor del Creador. A través de los grupos pequeños, hay vidas que han sido transformadas. El Espíritu Santo ha actuado maravillosamente. Va a llegar una época en que ya no vamos a tener una iglesia para congregarnos. Vamos a tener que estar en nuestros hogares. Dios tiene un sueño para nuestra vida, y sólo depende de nosotros que ese sueño se torne real. Dios tiene un sueño para nuestra vida,